El es Enrique. Es dueño de una fábrica de pantuflas. Enrique está feliz. Acaba de recibir un pedido por el doble de lo que usualmente vende. Enrique sabe que sí tiene la capacidad instalada y mano de obra suficiente para fabricar las pantuflas extras. El único problema es que le falta capital para comprar la materia prima adicional y tiene que empezar a trabajar el pedido antes de un mes. ¿Qué puede hacer Enrique para resolver su problema de capital? Acercarse a Premo. Premo es una institución financiera que apoyará a Enrique y a otros empresarios exitosos que tienen la necesidad de 300 mil hasta 3 millones de pesos para capital de trabajo. Y lo mejor es que lo hará en solo 48 horas. Lo único que Enrique tiene que hacer para obtener el capital que requiere es 1. Precalificar el crédito en línea y entregar documentación completa al ejecutivo que lo contacte. 2. En solo 48 horas se le dará respuesta a su solicitud y se expondrán las condiciones con las que se ha aprobado el crédito. 3. Se hará la estimación del valor de la garantía y en máximo 10 días hábiles de que se entregó la documentación, se realizará la firma del contrato y se dispondrán los recursos. Ahora, Enrique podrá cumplir con el pedido de un gran cliente sin descapitalizarse y al mismo tiempo generar mayores utilidades. Como Enrique, no pierdas la oportunidad de crecer. ¡Precalifica en línea! Visítanos en www.premo.mx